Uno de los secretos para mantener unas hojas enormes y un tallo fuerte, grande y bien fortalecido de la begonia tuberosa es la iluminación. Una buena iluminación hace que la planta mantenga su energía para proporcionarnos un follaje espectacular como el que pueden ver a continuación. Esta es una begonia que tengo en semisombra, ella no recibe directamente el sol, por lo cual esto la mantiene hermosa, vigorosa y fuerte. En comparación con esta otra begonia que sí recibe un sol, un sol filtrado por medio de la polisombra, entonces como se pueden dar cuenta, sus hojas, aunque no son feas, están en buen estado, pero la diferencia es bastante notoria, así que la iluminación marca completamente la diferencia en la vigorosidad de nuestras plantas. Si quieres recibir más consejos de jardinería y sobre el cuidado de las begonias tuberosas, no olvides suscribirte a mi canal.